...y ojalá al final la fiesta sea del Junior, mi querido Ricardo. Ojalá, porque hace ocho días la fiesta era del Nacional por los 85 años. Y terminaron sufriendo. Y Junior cuando hay estas fiestas, es especialista en dañarlas. Bueno, termina el himno, aunque todavía no están entonando las graderías, voy a saludar a los compañeros en el Master.